muy buenas amigas y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y seguimos en el lago emerald fishing planet hoy venimos aquí porque nos ha pedido un amigo vale jota millán que a ver si podemos coger el pez sol de trofeo así que vamos allá vamos en miramos estamos en el embarcadero vale y miramos hacia la derecha como estáis viendo donde está la marca esa resulta de que iba a coger iba a poner la marca del pez sol que cojo ahora en breve vale pero se me ha quedado el juego así que nada os lo explico vale simplemente ya sabéis anzuelos mira todos los estoy haciendo con gusanos de estiércol anzuelos del 2 el 1 el 2 el 4 vale por ahí pero bueno del 2 a partir del 2 dependiendo lo que tengáis podéis jugar con ello vale y tiramos ahí a uno desde el borde a unos 14 15 metros tiráis donde está la marca tengo dos cañas que son de flote lo tengo a entre 60 y 90 centímetros más o menos y tengo dos que son de fondo vale así que nada ya con lo que vosotros llevéis pues ahí jugáis con ello vamos a esperar porque creo que lo cogían este en este lance y como digo se me quedaba pillado él he tenido un microcorte personal de trofeo efectivamente aquí está vale he tenido un microcorte ahí está ya se paró así que nada me quedé sin juego pues nada espero que te sirva de mucha ayuda amigos y que consigas coger este pez vale mira pues nada lo que siempre digo si os gusta el contenido voy a poner un momento si os gusta el contenido ya sabéis nada más que tenéis que coger coño tenemos que coger suscribiros darle like dejarme un tipo de comentario que ya sabéis que ayudo siempre que puedo vale y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao